muchachos cómo están hoy vamos a aprender a hacer un atajito para la vista previa de impresión al momento pues de imprimir fíjense que normalmente la manera es meternos en la ficha archivo y luego meternos en la ficha imprimir y aquí tenemos nuestra vista preliminar verdad de nuestro documento pero les voy a enseñar un atajo fíjense acá en este botón que está justo aquí luego de el rehacer aquí le damos clic y fíjense que dice personalizar barra de herramientas de acceso rápido fíjense que hay varias opciones no es nada más la vista previa pero para estos efectos sería entonces vista previa de impresión a imprimir y ya cada vez que quieran una vista de impresión se colocan acá y ya tienen su vista preliminar espero que les haya gustado chao y y y y y y Gracias por ver el video.